Gente, vamos a analizar cómo ha ido el partido de Liga en el Camp Nou entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Las palabras de Javier Mascherano sobre el Barcelona que han sorprendido a todos. Y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a analizar cómo ha ido el partido de hoy en el Camp Nou! Dos goles a uno ha ganado el FC Barcelona líder de la competición en la Real Sociedad. Por tanto, victoria importantísima. Una Real Sociedad que se ha adelantado en el marcador en el minuto 27 de partido con gol de William José. Jordi Alba no tardaba apenas nada en empatar en el minuto 31 y dejar el 1-1 en el marcador. Y Frenkie de Jong en el minuto 43 que hizo el 2-1 definitivo. Vamos a ver qué once titular ha sacado esta noche Ronald Koeman en el Camp Nou con Marc André Ter Stegen en portería. Con Serginho Dest como lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo. Centrales para Ronald Araujo y Oscar Mingueza. Doble pivote para Busquets y Frenkie de Jong. Medias puntas para Griezmann, Pedri y Martin Bradwhite. Y arriba, Leo Messi. Salieron durante el transcurso del partido Carles Aleñá, Miralem Pianec, Climent Lenglet y Francisco Trincao. Por tanto, victoria importantísima. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 14 para Barcelona, 12 Real Sociedad. Tiros a puerta 4 para Barcelona, 5 Real Sociedad. Posesión muy igualada en este partido con 54% para Barcelona, 46 Real Sociedad. Pases, 505 Barcelona, 428 Real Sociedad. Faltas 17 para los locales, 14 los visitantes. 3 tarjetas amarillas para cada equipo, ninguna roja. 4 fueras de juego y de saques de esquina. 2 para Barcelona y 3 para Real Sociedad. Por tanto, partido muy igualado en lo que a estadísticas se refiere. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación después de este partido del Barcelona. Que sube en la clasificación y queda por ahora quinto con un total de 20 puntos a 6 puntos del Real Madrid. A 2 puntos solo de la competición europea de la Champions League. Ahora mismo el Barcelona está en posición de UEFA Europa League. Por tanto, del octavo pasa al quinto. Vamos a analizar, chicos, las palabras de Javier Mascherano sobre el FC Barcelona. El exjugador del Barça y exinternacional argentino repasó el momento actual del conjunto azulgrana y lamentó el cambio de modelo que parece haber experimentado este. Comentó en palabras textuales. Me duele que el Barcelona se haya alejado del modelo que lo hizo grande. Que haya priorizado otras cosas y no se haya mantenido lo que tan grande y sobre todo tan diferente había hecho al club. Si había algo que había hecho diferente al Barça era el modelo. Y se ha alejado de ese modelo desde hace tiempo. Indicó en una entrevista a The Tactical Room. En ella también dio su visión de Leo Messi. Dijo cuando él agarra la pelota siempre hay sensación de que algo va a pasar. Generar eso en todo el mundo debe ser algo inigualable. Y él lo genera cada 3 días desde hace 15 años. Por eso estamos hablando de alguien diferente. Es una persona muy especial pero no por lo que es como jugador sino por lo terrenal que es siendo lo que es. No he conocido a nadie que sea tan importante en lo que hace en la historia del deporte. Y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente los más grandes como él no lo hacen. A la hora de valorar su experiencia a las órdenes de Pep Guardiola comentó Mascherano lo siguiente. Dijo yo no tenía el perfil de centrocampista para ese equipo. Pep lo sabía pero ese es el mayor trofeo de mi carrera. Haber podido cambiar la manera de pensar respecto a mí. A un entrenador como Guardiola posiblemente el mejor técnico de los últimos 30 años. A través de trabajo, de sacrificio y de comprender cuál era mi rol pude encontrar mi lugar allí. Por tanto chicos estas son las palabras de Javier Mascherano que no le gusta el cambio que ha hecho el FC Barcelona en los últimos años. Vamos a analizar ahora esta siguiente noticia y vamos a ver las palabras de un ex azulgrana de Iván Rakitic sobre el futuro de Leo Messi. Y es que el mediocampista croata, actual jugador del Sevilla y ex futbolista del Barcelona, salido del equipo culé apenas hace unos meses, ha dado una entrevista para LifeScore y La Liga en la que ha tocado el tema del futuro de Lionel Messi luego de toda la polémica sobre la posible salida del argentino del cuadro culé. De igual manera, él también ex jugador del Salgue 04 ha hablado sobre su vuelta a conjunta andaluz y su presente. Rakitic fue preguntado sobre el tiempo que él cree que le queda a Messi como jugador del Barça, a lo que el subcampeón del mundo en 2018 respondió espero que le queden muchos años y que decida que es lo mejor para él y para el Barcelona. Estuve 6 años increíbles jugando con él en el Barça y es realmente increíble haber jugado con él y estar en el mismo equipo así que espero que pueda quedarse muchos años más en el Barcelona. De igual manera, el mediocampista también respondió a la pregunta que realizó el entrevistador sobre cuál podría ser su destino más probable si Messi abandonase el Barcelona y comentó en este sentido lo siguiente Creo que esta debe ser su decisión y debe hacer lo mejor para él y para su club. Creo que toda la gente del Barcelona y la afición del club siguen detrás de él así que tiene que ser claro consigo mismo, con su familia, con el club y con toda la afición. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta. Cerrando el tema de lo que tiene que ver con el equipo culé y el astro argentino el ahora jugador del Sevilla respondió una última pregunta sobre cuál es en su opinión la causa del tambaleante arranque del Barcelona y si esto significa una sorpresa para él. La respuesta de Rakitic ha sido bastante neutral pues a sus ojos considera que la actual situación de los culés no es sólo causa de su rendimiento como equipo sino también del buen andar de los otros conjuntos en el torneo español. Más allá de las declaraciones de Rakitic sobre el futuro del Lionel Messi y la actualidad entrante del Barcelona, él mismo ha elegido a Ansu Fati y gracias a su juventud y talento el croata se ha quedado con la precoz promesa azulgrana al ser preguntado sobre cuál sería el jugador joven de la liga que nombraría con vistas al futuro y dijo para mí creo que Ansu Fati que lamentablemente está lesionado en este momento es el que tiene un talento más increíble en comparación con el resto. Jugué con él durante un tiempo en el Barcelona ha tenido mala suerte con su lesión actual pero espero que pueda regresar lo antes posible para mí es un chico que puede ser un gran jugador para el fútbol español y estoy seguro de que mucha gente incluyéndome a mí disfrutará de Ansu jugando al más alto nivel durante mucho tiempo. Esta fue la respuesta por tanto del ex azulgrana que ha analizado la actualidad de su ex equipo. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y es que se ha referido al respecto una leyenda del fútbol europeo y es que Daniele de Rossi campeón del mundo con Italia en 2016 aseguró que el argentino Leo Messi delantero del Barça es el mejor jugador pero consideró que el polaco Robert Lewandowski atacante del Bayern de Múnich merece ganar el premio de best de la FIFA 2020 a la vista de lo que ha hecho este año y comentó Messi es siempre el mejor jugador pero si se mira el año pasado entonces Robert Lewandowski se lo merece ganó la liga de campeones, marcó un gran número de goles y fue el mejor afirmó a los medios de la FIFA de Rossi que también compitió en los mundiales 2010 y 2014 y fue internacional en 117 ocasiones lo tuvo claro Lewandowski es uno de los tres nominados finalistas junto al portugués Cristiano Ronaldo delantero de la Juventus y el propio Messi ganador el pasado año por delante del neerlandés Virgil van Dijk y del luso que logró el galardón en 2016 y 2017 en tanto que el madridista Luka Modric lo consiguió en 2018 por tanto chicos estas son las declaraciones de Daniele de Rossi sobre Leo Messi vamos a acabar hablando chicos de Joan Laporta que se ha referido de nuevo al argentino el precandidato a la presidencia del Barcelona dijo este miércoles que juega con ventaja ante las otras candidaturas con Leo Messi pero que tendría que ser el ganador de las elecciones para saber cómo está realmente el club y hacerle una propuesta que no esté basada en el dinero haré todos los esfuerzos que sean necesarios para convencerle de que continúe vistiendo la camiseta del Barça y juego con ventaja respecto a las otras candidaturas porque con Leo tenemos una relación de mutuo respeto y afecto afirmó Laporta en declaraciones a EFE en Granada comentó Messi siempre ha dicho que todo lo que yo le he dicho lo he cumplido la credibilidad que puedo tener frente a él me enorgullece y me da la posibilidad de intentar convencerlo para que se quede esto es lo que añadió Laporta esta tarde antes de asistir a un encuentro con representantes de peñas barcelonistas de Granada y su provincia y dijo tengo que estar investido para saber cómo está realmente el club y hasta dónde puedo llegar para hacerle una propuesta que no esté basada en el dinero porque Leo no se guía solo por el dinero pretende estar convencido de que va a haber un equipo muy competitivo para poder seguir ganando Champions eso es lo que él quiere y lo que yo quiero Laporta tiene claro que Messi adora al Barça y que van a encontrar el punto de confluencia para que acabe decidiéndose por seguir en la entidad porque sería continuar una muy bonita historia el precandidato también habló sobre el neerlandés Mark Overmars al que en las últimas horas se ha relacionado con un futuro organigrama deportivo azulgrana en caso de que sea elegido presidente comentó tenemos contactos con mucha gente porque hemos motivado a mucha gente Mark ha sido un excelente director deportivo del Ajax un grandísimo jugador y una persona seria que ha sido responsable y ha sabido actuar profesionalmente a un alto nivel como ha demostrado en el Ajax por tanto chicos estas son las palabras de un Laporta muy seguro de sí mismo en el caso Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!